Hola, soy Cristian Álvarez, diputado al Congreso de la República, electo por segunda vez, o sea, reelecto, por el partido, creo, en el municipio de Guatemala, es decir, en el Distrito Central. Un gusto compartir con QPG. ¿Qué pasa, Guate? ¿Qué pregunta, Guate? ¿O qué pumas, Guate? Hoy vamos a contestar algunas preguntas en QPG. Y hubo un espacio de preguntas, así que las contestaremos. La primera, ¿qué negocios extraños, me la dice Mari Gonza, 1998, ¿qué negocios extraños ha encontrado en las fiscalizaciones en la Municipalidad de Guatemala? Tienen en empagua un sistema de facturación, comprado a un amigo, que factura recurrentemente datos falsos, datos falsos en el consumo, para que usted pague más. Es decir, tienen un robo hormiga en empagua. Otros negocios extraños, compra de buses a los amigos, pagaron unos buses que no han venido. Negocios extraños, engañaron a los vecinos de la zona 5, diciéndoles que iba a haber transmetro a un quetzal, y hoy va a ser un tubus a 5 quetzales. Picardías tras picardías. José del Cid, de 87, quiere la alcaldía. Bueno, la alcaldía no se puede tener, la alcaldía es de todos, es algo para servirles, pero no, no está en mis planes, por lo menos en el corto plazo, ser alcalde. Me gusta ser diputado, ser representante de usted. Patricia Castro, 60, 15, de los lugares de comida, ¿cuál es su favorito en la ciudad? Uy, esto es como hacerle propaganda a alguien. Pero la verdad es que tengo dos comidas que me gustan. La primera son las dobladas San Carlos, suelo de ver y oler la grasita, me encantan. Y la segunda, tengo que aceptarlo, no es tan guatemalteca, es Thanks God, It's Fridays. O sea, Fridays, DJ Fridays. Me encanta comer en Fridays. Gabo 21, cree que el grabar o transmitir en vivo durante la fiscalización ha sido de ayuda, sin lugar a dudas, con una contraloría que no funciona, un MP que a veces es tortuga y agarro unos casos y otros sí. La forma de fiscalizar, de exponer a los pícaros, creo que es muy importante. Aparte, estoy convencido que nosotros, los diputados, no hacemos juicios de cuentas, no somos jueces de lo penal ni de lo civil, pero sí somos o sí participamos en juicios políticos. Y eso es justamente lo que recurrentemente hacemos, porque usted, vecino, usted es el juez. Usted va a juzgar, por ejemplo, si la acción del alcalde de la ciudad de Guatemala de haber ido a ofrecer transmetro en la zona 5 a un quetzal, y luego poner tu bus a 5, es una acción buena o mala. Delito en mentirle a usted, vecino, de la zona 5, no ha cometido el alcalde. Pero claro que hay que juzgarlo por mentiroso, y usted va a ser el juez. Por eso a mí me encanta esa frase de juzgue usted, vecino. Susana Ramírez, 23. ¿Cómo fue el procesar el fallecimiento de un compañero de bancada? Diosito tenga en su gloria, no a uno, a dos. Éramos seis en la bancada de Creo, falleció Doña Adelita, que en paz descanse. La extrañamos mucho como un referente de buscar siempre hacer lo correcto. Una persona humilde, a pesar de que siempre, o bueno, digamos, no tuvo carencias económicas con sus hijos, pero siempre muy humilde. Y por supuesto extrañamos mucho al diputado Hugo Rodríguez, diputado muy querido. Por supuesto es triste perder a uno, ahora imagínense dos. Sí nos destanteó mucho en la bancada. ¿Cómo ve el accionar de la Junta Directiva del Congreso? De la actual, bastante bien. Una junta que ha respetado los acuerdos, pero ya se está equivocando. Primero ya empezaron las sesiones una hora tarde y ayer creo yo que sí le quedaron mal al Congreso porque como había una votación donde no iba a ganar el que ellos querían, pero habíamos 120 diputados esperando un proceso y decidieron romper el quórum. Y eso es traicionar al Pleno por favorecer a un grupito, digamos, a un grupo o a una minoría. Y eso no se vale, pero va bastante bien. ¿Cuál fue su mayor motivación para dedicarse a fiscalizar? Josué del CID 87. Creo que siempre fui bueno para contabilidad, para finanzas y se me facilitaba encontrar las picardías. Tengo una facilidad para encontrar las manchuzadas que hacen, los movimientos contables. Y creo que cuando tú querés hacer algo en Guatemala, antes de poder o cuando querés cambiar o proponer algo, te encontrás o te topás siempre que el mayor obstáculo es la corrupción. Por eso fuimos creciendo en esa rama de fiscalizar. Mari Gonza, 1998. ¿Cuál ha sido la fiscalización que más satisfacción le ha dado? Bueno, creo que descubrir todas las mentiras del alcalde y de su equipo. Personas que creen que son o que no son igual de ladrones que el gobierno. La municipalidad de Guatemala siempre ha presumido que no es de la misma banda de saqueadores del gobierno central. Pero yo le he ido demostrando una tras otra vez que son igual o peores. Lo refleja muy bien el comentario de una concejal donde dice nos vamos a volver millonarios con este negocio. Eso es exactamente lo que tiene en la cabeza la municipalidad todo el tiempo. Hacer negocios pícaros detrás del poder municipal. Y por supuesto fiscalizar nos ha permitido llamar la atención de las autoridades. Y eso me ha permitido a mí en lo personal ayudar a muchos vecinos que ni conocía en que los atiendan en el Ixo en los hospitales nacionales. Hemos logrado, no sé si salvar varias vidas, pero por lo menos sí que la enfermedad sea más corta. Regina Olivia 06. ¿Qué planes tiene a corto y largo plazo dentro de la política? Uy, me imagino que corto plazo es ¿qué vamos a hacer estos tres años que estamos en el Congreso? Cuatro. Pues realmente seguir fiscalizando, proponer algunos cambios en el Ix, dejar alguna huella importante en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Todos vamos a ir a parar un hospital tarde o temprano, primero Dios, bastante más tarde. Pero ojalá que el Ix nos atienda a usted y a mí de la mejor manera. Y a largo plazo, no sé, en tres años estaremos decidiendo si seguimos en el Congreso o no. Pero mi plan, por lo menos la idea es, si Dios nos da vida y seguimos haciendo las cosas bien y contamos con el cariño de la gente, pensar en volvernos a elegir en el Congreso, pero en, digamos, en la próxima, en un listado nacional para poder apoyar a más diputados distritales y tener una bancada un poco más adelante. Clau Martínez Bella, ¿qué haría usted en el búnker que recién se descubrió? Primero, si de verdad creyera que es un búnker y que habían ahí ilícitos, jamás hubiera ingresado a tocar y a mover las evidencias. Creo que hubiera llamado inmediatamente al Ministerio Público. Bueno, si no creo que es un búnker, sino que es una construcción extraña, pues sí la hubiera denunciado como eso, como una construcción extraña, hubiera investigado quién la pagó. No, pues al verlo no tiene mucho sentido. Pero, pues sí. Claudia Martínez también otra vez, ¿qué opina de Óscar Quinchinchía con este puesto en Intecapo? Óscar es un ingeniero de muchos años de experiencia que ha dedicado su vida a la política en varias áreas municipales, de gobierno central y del Congreso. Creo que cuenta con la confianza del presidente Arevalo. Renunció, por cierto, al partido, creo. Yo le deseo todo el éxito ahí. Y también le... Estoy seguro que Bernardo, si Óscar no hace las cosas bien, pues lo mandará a freír espárragos, como decimos acá, lo mandará a su casa. Y si hace las cosas bien, pues ahí quedará. Dani Torres Flores. Elija tres compañeros de fórmula para realizar fiscalizaciones. Seguro escogería la diputada Morataya. Está haciendo un muy buen trabajo fiscalizando. Y el siguiente compañero que tomaría, pues es a José Pablo, que está en la bancada conmigo para irlo metiendo y que le sienta el gusto de ir contribuyendo a disminuir la corrupción. Ale Grajeda. ¿Qué lo motiva para seguir luchando por Guatemala? Guatemala, primero porque creo que parte importante de los problemas de Guatemala es el gobierno. Y si no nos metemos a solucionar los problemas del gobierno, ya no se va a poder vivir en el país, ni en lo privado, ni en lo público. Haberle dejado, por ejemplo, el manejo de la ciudad de Guatemala o del tráfico a la misma clica de pícaros por años, lo que hace es que ya no podamos movernos en la ciudad. Es una pesadilla. Y entonces ya no se puede comprar casa. Porque usted compra casa en un sector y sus hijos los cambian de colegio o lo cambian de trabajo y ya son dos horas. Y entonces ahora la mayoría estamos alquilando para poder estar cerca de nuestros trabajos. Se ha vuelto una pesadilla. Un montón de mis amigos que compraron casa, por ejemplo, en carretera de El Salvador, las tuvieron que vender a precios casi que más baratos que los compraron. Dejarle al gobierno la cosa pública a puro pícaro e inútil nos termina saliendo caro. Dani Torres, hubo fraude en la MUNI y sin dudar a dudas. Nosotros descubrimos varios deseos. Dejaron votar a los PMTs. Obligaron a las familias de los empleados municipales a votar. Lo tenemos documentado. Y a la familia de ellos también. Ellos tenían en la Municipalidad Concejales del Partido Unionista y del Partido Valor. Demostramos que más de 2.500 de estas personas no estaban afiliados en el municipio de Guatemala, sino que las trajeron de otros municipios como San Juan y San Pedro Zacatepeques. Y perdimos por 300 votos. Y ellos trajeron 2.500 de afuera. Bueno, más otras anomalías. Luis Corado está a favor o no de la iniciativa que declara terrorista a los mareros, extorsionistas y ladrones. En principio, sí. En principio, digamos, los actos que hacen los mareros, sí. Pero tipificar ya a un grupo. Porque ¿cómo vas a definir quién es marero? ¿Porque tiene tatuajes? ¿Porque tiene planta D? Eso termina siendo problemático como en El Salvador que empezó a meter preso a Raimundo y Medio Mundo. Y meter preso a gente inocente nunca va a ser la solución. Dani Torres, ¿qué piensa de Canela? Una persona que ha servido a su país también en varios lugares, el gobierno, la municipalidad, en ciertas empresas del Estado, que sabe mucho de la municipalidad. Y sobre todo, creo yo que es el que tiene más claro de la gente con la que yo he hablado, el tema del distrito metropolitano. Es decir, que la ciudad de Guatemala ya no se administre como el municipio de Guatemala, el de San José Pinura, el de Santa Catarina, el de Fraijanes, sino crear un modelo de gestión de la ciudad como es en Nueva York, como es en el Estado de México, como es en Buenos Aires, como es en La Paz, que es el distrito metropolitano. Creo que él es la persona que más claro tiene que los problemas de la ciudad se resuelven o se van a empezar a resolver hasta que cambiemos el modelo de gestión. Ale Grajera, ¿qué es lo que más disfruta al terminar un día de labor? Por favor, sin lugar a dudas, llegar a mi casa y oír a mis hijos, uno de nueve y uno de cinco, y hacer alguna tarea, también fiscalizarlos un poco si ya hicieron sus tareas, eso me gusta un poco, y por supuesto verlos dormirse. ¿Se acabaron? ¿Ya no pasa más? Diputado, ¿se vuelve a tirar canela a la alcaldía en la próxima audición? Bueno, tendrá que tomar, Roberto, sus decisiones. Medir el conocimiento que tenga, pero el reto de convertir a la ciudad de Guatemala, que ya no es el municipio, en un distrito metropolitano, creo que es un... y tener tan claro que es la única forma de solucionar problemas de agua, basura y tráfico, pues creo que lo podrá motivar, pero será una decisión que él tomé a su debido tiempo. ¡Gracias!